Vamos a darle gracias al señor por tener una semana más de labores educativas, de podernos haber levantado, tener salud y tener vida. Vamos a orar. Bendito rey, maravilloso señor, gracias. Gracias por la oportunidad de empezar una nueva semana de labores educativas bajo su protección y cobertura como hasta ahora, señor. Señor, usted nos ha guardado, señor, de toda enfermedad, de toda plaga. Usted ha sido nuestro fiel amigo, señor, en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a estos jóvenes, que bendiga a su familia, que supla sus necesidades, oh rey de Israel, y que los guardes y los cubras como hasta ahora lo has hecho de toda cosa mala. Gracias, queremos darte, señor, porque tú eres bueno. Bueno, reconocemos, señor, que tú eres Dios en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Gracias, señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, todos presten atención a este ataque, porque esta es la raíz para esas bombas atómicas. Tallas más famosas de la historia. Una batalla, o mejor dicho, un ataque sorpresa que cambió el mundo para siempre y sin el que la humanidad no sería hoy en día tal y como la conocemos. Hoy en Memorias de Pez, el ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor. Para entender el por qué Japón símbolo, atacando por sorpresa a Estados Unidos, entrando por la puerta grande en la Segunda Guerra Mundial, nos tenemos que ir unos años hacia atrás. ¿Están viendo el videíto? Me levantan la manito, por si acaso solo están escuchando y no lo están viendo. Pero antes de esto, tengo que recordarte que si quieres saber todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, tengo un vídeo resumen en el que en apenas 15 minutos lo vas a pillar todo a la primera. Bueno, el caso es que nos tenemos que ir a la guerra entre Japón y China de 1937, donde comienzan a surgir roces entre Estados Unidos, Gran Bretaña y el propio Japón. Las acciones militares niponas en China llevarán a Estados Unidos a castigar a Japón con un bloqueo de metal y de petróleo. El petróleo era muy importante para los japoneses, ya que Japón no tenía grandes yacimientos cerca, y claro, sin poder importar petróleo se les iba a acabar el caldo para coches, barcos, aviones y demás. Para acabar con este bloqueo se llevaron a cabo negociaciones entre ambas partes, pero Estados Unidos pidió a Japón el abandono militar del territorio chino, algo que Japón, que tenía una obsesión muy particular con Manchuria, no estaba dispuesto a aceptar. Japón es, y sobre todo era, un pueblo con una cultura y una visión de la vida y la política bastante diferente a la occidental, en la que el honor lo era todo, y antes de entregar Manchuria y verse humillados por una potencia extranjera, irían a la guerra. Pero antes de continuar os voy a hablar de CyberGhost VPN, el patrocinador del vídeo. El plan japonés es claro, atacar Hawái, donde se encuentra el grueso de la flota del Pacífico norteamericana, y ocupar las colonias europeas del sudeste asiático hasta Australia, alcanzando también de paso las reservas petrolíferas de estas zonas que servirían como alimento de la maquinaria de guerra nipona. Un plan sin fisuras, ¿no? Bueno, pues a mí me suena bastante suicida, pero bueno, igual en sus cabezas sonaba todo maravilloso. El ataque a Pearl Harbor comenzó a planearse años antes, cuando se esbozó el primer borrador de este. El primer asalto se libró entre las labores de espionaje y contraespionaje de uno y otro bando. En estos menesteres Japón consiguió saber de forma detallada qué ruta de ataque seguir, cómo, cuándo y dónde hacerlo. Estados Unidos por su parte obtuvo una gran cantidad de información en 1940 sobre las intenciones japonesas. No obstante, en muchas ocasiones, esta fue desestimada por parecer poco creíble. Japón se ve que en un intento de no violar las leyes internacionales, como si lo que estuviesen haciendo por China fuese súper legal, pretendía romper toda relación diplomática con Estados Unidos 30 minutos antes del ataque a Pearl Harbor. Para ello, se pretendió enviar un mensaje que no llegó hasta dos horas después del ataque. De la misma manera, la declaración de guerra japonesa que se produciría justo después fue descifrada antes del ataque y enviada a Hawái. Pero por problemas burocráticos, la alerta no llegó a tiempo. Y por eso, y por algún que otro detalle que veremos más tarde, hay quien pensa que Estados Unidos se dejó atacar por los japoneses. Y así tener un casus belli, es decir, una razón, para declararle la guerra a Japón y entrar en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, yo ahí ya no me meto. Es otro tema que, bueno, entra un poco en el mundo conspiranoico. No obstante, no sería ni la primera ni la última vez que Estados Unidos hace algo así para entrar en una guerra. Mismamente los españoles nos acordamos bien de cuando los norteamericanos sabotearon su propio buque para declarar la guerra a España y de paso arrebatarnos Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. Bueno, seguimos. Las fuerzas japonesas que atacaron la base americana eran espectaculares. 6 portaaviones, 2 acorazados, 2 cruceros pesados, un crucero ligero, 8 destructores, 81 cazas, 239 bombarderos, 40 torpederos, 3 carreros de combustible y un buque de suministros. Aunque por su parte las fuerzas estadounidenses eran claramente superiores. Una flota entera que constaba de 8 acorazados, 6 cruceros, 29 destructores, 9 submarinos y 390 aviones. Las hostilidades comenzaron a las 6 y 37 con una pequeña escaramuza que se saldó con un mini submarino americano hundido. Pero el verdadero ataque comenzó a las 7 y 53. Los aviones volaban bajo para no ser detectados por el radar y aquellos que sí se detectaron fueron confundidos con unos bombarderos estadounidenses que tenían previsto llegar a esa base. El ataque japonés se dividió en dos oleadas, compuestas por 183 aviones la primera y 170 la segunda. La primera oleada contaba con el factor sorpresa, por lo que debía ser la más eficaz. Con ella se pretendía atacar a los barcos más grandes, portaaviones y acorazados, así como puntos estratégicos en tierra. Con un poco de suerte eso mermaría la capacidad de reacción estadounidense que ya de por sí era complicada debido a lo inesperado del ataque. En el momento que atacaron los aviones muchos marineros dormían y los accesos a muchos cuartos de municiones estaban cerrados. La segunda oleada tenía como destino Bellos Philly for Iceland, una base aeronaval y de infantería de marina en el centro de Pearl Harbor. La defensa americana se limitó a los pocos aviones que dejaron los japoneses sin destruir y a las baterías antiaéreas de los barcos. A los 5 minutos de empezar el ataque la situación era un auténtico caos. Toneladas de bombas explotaban contra los barcos y las posiciones terrestres americanas. El pánico cundía entre la tropa. El mar estaba sembrado de hombres y de caláveres. Aquella isla enseguida se convirtió en un auténtico infierno. Imaginad decenas y decenas de aviones en el aire atacando simultáneamente todo cuanto desean sin apenas oposición. Pasada media hora del ataque la situación lejos de reorganizarse en el bando americano se comienza a convertir en un sálvese quien pueda. Los encargados de apagar los incendios no dan abasto y lo mismo ocurría con los hombres encargados del salvamento. Los primeros barcos comenzaron a hundirse, muchos de ellos con marineros dentro y lo único que se podía hacer era rezar para que los aviones japoneses se retirasen pronto y no hubiese más oleadas. Los japoneses tenían bien estudiados sus objetivos. Además de los barcos de guerra, 188 aviones americanos fueron destruidos y 155 dañados. Los daños materiales eran muy graves, las pérdidas humanas también. 45 minutos después de que cayese la primera bomba el ataque concluye. Como estaba planeado, aunque con algo de retraso, esa misma mañana comenzaron los ataques sobre Hong Kong a los que le seguirían los ataques sobre Filipinas, la isla de Wake, Malasia y Tailandia. Ese mismo día el presidente Roosevelt declara la guerra a Japón. Seis días más tarde son Alemania e Italia quienes declaran la guerra a los Estados Unidos. El ataque fue un auténtico éxito y la flota estadounidense estuvo seis meses fuera de juego. Sin embargo, los japoneses no estaban del todo contentos. A pesar de que habían asestado un duro golpe al corazón militar estadounidense, los tres portaaviones estadounidenses más grandes se encontraban fuera de puerto. Y esta es la otra gran razón por la que muchos creen que el alto mando estadounidense se veía venir al ataque. Sin embargo, aquel cruel y despiadado ataque contra la base de Pearl Harbor había unido a la nación. Y la industria americana comenzará en ese momento a alcanzar unos niveles de producción nunca vistos antes. A la larga, provocar a Estados Unidos fue un gran error para Japón. Pero este no tenía capacidad suficiente para ganar una guerra contra una potencia tan enorme. Por tanto, acabamos el vídeo como lo empezamos, señalando que aquella batalla cambió el destino del mundo. Estados Unidos subestimó el poder japonés y lo pagó caro. Las bajas japonesas fueron de 29 aviones, 55 pilotos, 5 minisubmarinos, 9 marinos y tan solo un prisionero. Por su parte, para Estados Unidos, las bajas fueron de 3.403 muertos, 7 acorazados, 5 de ellos hundidos, 3 cruceros, 3 destructores y los ya mencionados 188 aviones destruidos y 155 aviones. Bueno, chicos, y Estados Unidos no se iba a quedar con eso. Así que como hizo Hitler, ahora Estados Unidos ingresaba a la Segunda Guerra Mundial. Empezó todo porque Japón quería las tierras, ¿se acuerdan que ya estábamos hablando de una clase anterior? Quería las tierras de su vecino China. Porque dice que ellos estaban apretaditos ahí en su país, por lo tanto, tenían que extenderse. O sea, usted está apretadito en su casa y se le roba la casa al vecino, porque usted está apretadito allí. Sí, entonces, mire la mente de esta gente. Entonces, por eso querían invadir a China y Estados Unidos estaba a favor de China y la Unión Soviética estaba a favor de Japón. Bueno, y ahí empieza el problema. Cuando Estados Unidos todavía no había ingresado a la Segunda Guerra Mundial, él estaba mirando, pero contribuía con armamento. Cuando atacas, Pearl Harbor, porque Japón hizo la táctica. Bueno, mientras le atacamos la base y ya lo dejamos todo destruido, entretenido allí, para que nuevamente empiece. Miren que seis meses dice que se toma para nuevamente tener todo ese armamento que tenían allí. Bueno, recuperar parte de él. Ahora sí va a invadir China, Hong Kong y las Filipinas. Pero no contaban que Estados Unidos tenía el armamento nuclear. Y más que tenía el armamento nuclear, en ese momento comenzó a hacer un... Hizo un... ¿Cómo se puede llamar? Una reunión, el presidente Roosevelt, porque este entonces era el presidente Roosevelt. Un científico y un asesor político. Los tres firmaron un tratado que se llamó el Tratado Secreto de Manhattan. En este tratado, ellos hablan de crear y de usar bombas atómicas para el país que las había destruido en su propio terreno. Aunque el presidente Roosevelt muere, pero queda el siguiente presidente, Trump, algo así. Pareció al nombre de Trump. Truner, Truner, algo así. Y él lleva a cabo este genocidio. Genocidio que ya Roosevelt le había puesto también el visto bueno. Esa es la verdad. Se fue llevándose en la conciencia también este poco de muchas personas que, por cierto, murieron. Así que vamos a ver qué pasa en el ataque a Japón. Japón fue el último país de rendirse en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos ataca a Japón, Japón ya estaba terminado. Esa es la verdad. Pero Estados Unidos estaba esperando su momento para cobrar venganza. Y el día de la venganza llegó. Ese día llegó y les presento el videíto. Voy a salir de aquí. Vámonos a la venganza de Estados Unidos. Y las dos bombas que lanzó a Japón. Que, por cierto, fueron muy devastadoras. Y las dos bombas que lanzó a Japón. La fecha que cambiaría las guerras y el mundo. Un artefacto nuclear creado en secreto bajo el nombre en clave Proyecto Manhattan por Estados Unidos con la colaboración de Reino Unido y Canadá, cargado a Duránio-235 bautizado como Little Boy, hacía blanco en la ciudad de Hiroshima. Tres días después, Fatman, su hermano mayor, esta vez cargado de Plutonio-239, lo haría sobre Nagasaki. Para comprender algo mejor el motivo por el que la Segunda Guerra Mundial culminó con una detonación equivalente a 22 kilotones de TNT, tenemos que retroceder un poco y conocer ciertos antecedentes. Todo comenzó en 1922. Los japoneses se sintieron ofendidos por el Tratado Naval de Washington que limitaba el número de navíos que podían poseer y que aseguraba la supremacía naval de las flotas estadounidense y británica. El primer ministro japonés en 1940 integró en su gabinete a defensores acérrimos de la expansión de Japón por la fuerza. Para finales de ese mismo año, Japón firmó el Pacto Tripartito con Alemania e Italia, lo que alineaba a Japón con las potencias del eje. Con la clara intención de establecer la llamada Gran Esfera de Coprosperidad del Este de Asia, el 7 de diciembre de 1941 se produjo el ataque sorpresa de la Armada Imperial de Japón al puerto militar estadounidense de Pearl Harbor, situado en el archipiélago de Hawái. Una acción bélica premeditada que años después sería juzgada como un crimen de guerra y que supuso el acicate para la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, quien declaró la guerra a Japón al día siguiente en el Congreso de los Estados Unidos. El ataque a Pearl Harbor se llevó a cabo tan solo un día después de que Roosevelt autorizara un proyecto secreto conocido como Proyecto Manhattan. El objetivo final del proyecto era el desarrollo de la primera bomba atómica antes de que la Alemania nazi lo consiguiera. La investigación científica fue dirigida por el físico Julius Robert Oppenheimer. El proyecto se llevó a cabo en numerosos centros de investigación, siendo el más importante de ellos el Distrito de Ingeniería Manhattan, situado en el lugar conocido actualmente como Laboratorio Nacional de los Álamos. El proyecto agrupó una gran cantidad de eminencias científicas como Niels Bohr, Enrico Fermi, Robert Oppenheimer, exiliados judíos muchos de ellos, hicieron causa común de la lucha contra el fascismo, aportando su grano de arena a la causa. El proyecto Manhattan produjo dos modelos distintos de bombas atómicas. La bomba lanzada sobre Hiroshima fue construida con uranio-235, un isótopo del uranio. El diseño de la bomba era más sencillo que el de la utilizada durante el bombardeo de Nagasaki y el principio operacional consistía en disparar piezas de uranio una contra otra. Al juntarse cierta cantidad de este componente, su masa crítica, se producía una reacción de fisión en cadena que provocaba una explosión nuclear. Debido a que se creía que su diseño era sumamente confiable, se consideró que no hacía falta probarlo antes de usarse. La bomba caída sobre Nagasaki, denominada Fatman, se diseñó para implotar. Fueron fabricadas básicamente de plutonio-239, un elemento sintético. Los científicos no estaban totalmente seguros de su eficiencia, por lo que este tipo de bomba tuvo que ser probado con antelación al ataque, motivo por el cual se programó la prueba Trinity en el campo de misiles Arenas Blancas en Estados Unidos. Los días 10 y 11 de mayo, el Comité para la Elección de los Objetivos en el Laboratorio Nacional de los Álamos recomendó Hiroshima como objetivo principal. Hiroshima fue descrita como un importante depósito de armas y un puerto de embarque en el centro de un área urbana industrial. Un buen objetivo en el radar, con el tamaño suficiente para que gran parte de la ciudad pudiera ser exhaustivamente dañada. Existían colinas adyacentes que muy probablemente producirían un efecto de enfoque, lo que seguramente incrementaría considerablemente el daño causado por la explosión. Debido a los ríos, no era un buen blanco incendiario. El objetivo de lanzar la bomba era obligar a Japón a rendirse incondicionalmente. En el momento del bombardeo, Hiroshima era una ciudad de cierta importancia industrial y militar. Algunos campamentos militares se encontraban en los alrededores. Era una base de abastecimiento y logística menor para la milicia japonesa. La ciudad era un centro de comunicación, lugar de almacenamiento y un área de reunión para las tropas. Fue una de las ciudades japonesas que fueron deliberadamente preservadas de los bombardeos aliados con el fin de poder efectuar posteriormente una evaluación precisa de los daños causados por la bomba atómica. El centro de la ciudad tenía varios edificios reforzados de hormigón, así como estructuras más livianas. Fuera del centro, el área estaba repleta por pequeños talleres de madera ubicados entre los hogares japoneses. Las casas eran de madera con pisos de teja y también muchos edificios industriales tenían armazón de madera, por lo que toda la ciudad en su conjunto era altamente susceptible a daños por incendios. La población de Hiroshima había alcanzado la cifra máxima de 381.000 habitantes antes de la guerra, pero antes del bombardeo la población había disminuido regularmente debido a evacuaciones sistemáticas ordenadas por el gobierno japonés. 6 de agosto de 1945, el B-29 Enola Gay perteneciente al escuadrón de bombardeo 393D, pilotado y comandado por el coronel Paul Tibets, despegó desde la base aérea de Northfield en Tinian y realizó un viaje de aproximadamente 6 horas de vuelo hasta Japón. El Enola Gay fue acompañado por dos B-29 durante su viaje. Uno llevaba instrumentos de medida y el otro tenía labores de fotografía. Después de salir de Tinian, el Enola Gay viajó por separado hacia Uojima, donde se reunió a 2.440 metros de altura con los bombarderos auxiliares, tomando rumbo hacia Japón. La aeronave arribó el objetivo con clara visibilidad a los 9.855 metros. Durante el viaje, el capitán de la armada William Parsons armó la bomba, ya que se había desactivado para minimizar el riesgo de explosión durante el despegue. Su asistente quitó los dispositivos de seguridad 30 minutos antes de llegar al objetivo. Alrededor de las 7.00 de la mañana, el sistema de radares japoneses de alerta temprana detectó las naves estadounidenses aproximándose desde la parte sur de Japón, por lo que se emitió una alerta a distintas ciudades, entre ellas Hiroshima. Un avión climatológico sobrevoló la ciudad y al no ver signos de los bombarderos, los habitantes decidieron continuar sus actividades diarias. Cerca de las 8 de la mañana, el radar detectó nuevamente los B-29 acercándose a la ciudad, por lo que las estaciones de radio emitieron la advertencia para que los habitantes se refugiaran, pero muchos lo ignoraron. La bomba Little Boy fue arrojada a las 8.15 horas de Hiroshima y alcanzó en 55 segundos la altura determinada para su explosión, aproximadamente 600 metros sobre la ciudad. Debido a vientos laterales, falló el blanco principal, el puente Ayoi, por casi 244 metros, detonando justo encima de la clínica quirúrgica de Shima. La detonación creó una explosión equivalente a 13 kilotones de TNT. Se estima que instantáneamente la temperatura se elevó a más de un millón de grados centígrados, lo que incendió el aire circundante, creando una bola de fuego de 256 metros de diámetro aproximadamente. En menos de un segundo la bola se expandió a 274 metros. Mientras el Enola Gay se alejaba a toda velocidad de la ciudad, el capitán Robert Lewis, copiloto del bombardero, comentó Bob Caron, artillero de cola de Enola Gay, describió la escena como una columna de humo negro ascendente con un núcleo terriblemente rojo. Incendios que se extendían por todas partes como llamas que surgiesen de un enorme lecho de brasas. La explosión rompió los vidrios de las ventanas de edificios localizados a una distancia de 16 kilómetros y pudo sentirse hasta 59 kilómetros de distancia. Alrededor de 30 minutos después, empezó a caer una lluvia de color negro al noroeste de la ciudad. Esta lluvia negra estaba llena de suciedad, polvo, hollín, así como partículas altamente radiactivas, lo que ocasionó contaminación aún en zonas remotas. El radio de total destrucción fue de 1,6 kilómetros, provocando incendios en 11,4 kilómetros cuadrados. Los estadounidenses estimaron que 12,1 kilómetros cuadrados de la ciudad fueron destruidos. Autoridades japonesas estimaron que el 69% de los edificios de Hiroshima fueron destruidos y entre el 6 y 7% resultaron dañados. A pesar de que aviones estadounidenses habían lanzado previamente panfletos advirtiendo a los civiles de bombardeos aéreos en otras 12 ciudades, los residentes de Hiroshima nunca fueron advertidos de un ataque nuclear. La estimación total de muertes de finales de 1945, en la que se incluyen quemaduras, muertes relacionadas a la radiación, así como efectos agravados por la falta de recursos médicos, varía entre los 90.000 y los 140.000. Esta falta de recursos médicos se debía a que muchos profesionales de la salud murieron luego de que explotara la bomba y los que sobrevivieron ignoraban los efectos de la radiación. Se ignoraban los efectos tardíos que la radiación podía producir, ya que era la primera bomba de este modelo que se utilizó en el mundo. Entre 1950 y 1990, el 9% de las muertes ocasionadas por cáncer y leucemia entre los supervivientes tras el bombardeo se debió a la radiación de las bombas. Entre ellas, se estima que 89 casos fueron por leucemia y 339 de distintos padecimientos de cáncer. La leucemia comenzó a aumentar en un número de casos 3 años después de haber explotado la bomba. Además, 10 meses después de la explosión, comenzaron a aparecer la catarata de supervivientes y algunos de los niños que estaban por nacer tuvieron una disminución en el tamaño de la cabeza y en algunos se produjo algún tipo de retraso. Después de Japón, y tuvo gran importancia durante la guerra por su gran actividad industrial. La ciudad de Nagasaki había sido uno de los puertos más grandes en la parte sur de Japón y tuvo gran importancia durante la guerra por su gran actividad industrial, incluyendo la producción de artillería, barcos, equipo militar, así como otros materiales de guerra. En contraste con el aspecto moderno de Hiroshima, la mayoría de los hogares eran de tipo antiguo, edificios de madera en su totalidad y piso de azulejo. Nagasaki nunca había sufrido un bombardeo a gran escala antes de la explosión nuclear. Durante la mañana de 9 de agosto de 1945, el B-29 Boxcar pilotado por el mayor Charles Sweeney transportó el arma nuclear con la intención de lanzarla sobre Kokura como blanco principal y Nagasaki como objetivo secundario. El plan para esta misión fue prácticamente idéntico al de Hiroshima. Sweeney despegó con la bomba armada, aunque con los seguros eléctricos puestos. Cuando llegaron a Kokura, la ciudad estaba cubierta en un 70% por nubes. Después de pasar tres veces por encima y con el combustible consumiéndose a un nivel bastante bajo debido a un desperfecto en una de las bombas de un motor, decidieron ir a por el objetivo secundario, la ciudad de Nagasaki, por lo que la bomba fue soltada a las 11.01. 43 segundos después, la bomba hizo explosión a 469 metros de altura sobre la ciudad y a casi 3 kilómetros de distancia del hipocentro planeado originalmente. La explosión se confinó al valle Huracami y la mayor parte de la ciudad fue protegida por las colinas cercanas. La explosión resultante tuvo una detonación equivalente a 22 kilotones y generó una temperatura estimada de 3.900 grados Celsius y vientos de 1.005 kilómetros por hora. Se calcula que inmediatamente fallecieron 35.000 y 40.000 personas, mientras que el total de decesos para finales de 1945 alcanzó de 60.000 a 80.000. de los 35.000 a 40.000 muertos, 27.778 eran trabajadores industriales japoneses, 2.000 trabajadores esclavos coreanos y 150 soldados japoneses. Ok, chicos. Dos bombas atómicas. La que querían afectar más era la de Kokura, pero no se pudo. Esta fue la ciudad que hubiera tenido más muertes, porque era una ciudad comercial, mucho más que la de Hiroshima. Nagasaki no tuvo tantos muertos, porque dice que las colinas, muchos de ellos los pudieron ayudar. Ahora, la pregunta que se hacen todos es ¿fue necesario enviar bombas atómicas? Todos dicen que ese fue un ataque terrorista de parte de Estados Unidos. Ustedes tienen un cuestionario que contestar allí, ese me lo van a enviar mañana. Mañana quiero ese cuestionario, así que si no me equivoco, mañana déjenme ver si tienen o no tienen conmigo. Déjenme ver mi horario. No, no tenemos hermana. No, no tiene con nosotros. No, entonces de aquí no nos vemos, así que tienen para mañana enviarme ese cuestionario. Y la actividad la dejamos cuando regresemos. Pero sí, ustedes me van a hablar de esas dos bombas atómicas. Quiero su punto de vista. Me envían las preguntas, su punto de vista sobre este ataque que hizo Estados Unidos a Japón. Su punto de vista de cinco líneas a diez líneas. Si estuvo de acuerdo, ¿por qué está de acuerdo? Y si no estuvo de acuerdo, también ¿por qué? Esa es la tarea para el día de mañana. Las preguntas y su punto de vista con respecto al ataque a Japón con estas dos bombas atómicas. Tenemos todavía unos minutitos. Esto nada.